Un día 28 de enero Como mañana esa fecha Que a don Lamberto Quintero Lo sigue una camioneta Y va con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Bastaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No se una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron al muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar dos tiros Y ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que los viste pasar Recuerda al estial Lamberto Lo deben de recordar Yo por mi parte aseguro Que hace falta el culiacán Música 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 Gracias.